Una vez que nosotros ya terminamos de ordenar y contar, formamos grupos de hilos, de 10, 20, 30 hilos, creando diferentes diseños, como son flores, pájaros, monibris, figuras isométricas y otros diseños solo a base de nudos. Entonces, para obtener el color, nosotros lo que hacemos es colocar aquí en estas vasijas de barro con agua durante 15 días a un mes para que fermente y suelte el color. Una vez que suelte el color, reconectamos el agua y lo hacemos desconocidos para estas tonalidades. Ese es el color de la casa. Y este de acá es el tocte o nodal, que es la familia de la nuez. Y en el mismo proceso, se le deja con agua durante 15 días a un mes para los colores cafés y negros. Y esto es muy conocido aquí en la zona porque esas mujeres lo utilizan para pintarse el cabello. Natural. El color café. Este es del índigo, que es una planta que no hay aquí. Esto más hay en Centroamérica y es utilizado para los jeans. Entonces nos da todos estos tonos azules y celestes. Y para que haga diferente, no, por ejemplo, de celeste. ¿Por qué? A esto los dejan en diferentes días. Sí, menos días, colores claros y más días colores de escuro. Así que aquí tenemos los líquenes o mufos y los árboles nos da esta tonalidad. Y aquí en nuestra propiedad tenemos esta tierra que tiene azufre, cobre, hierro y cuas. Sí, lo que hacemos con esta piedra es romper, colocamos en estos tanques con agua, introducimos los hilos, lo dejamos durante 3 a 5 días para los colores. Este es un insecto que vive en los cactus. Ah, es un insecto, ¿está vivo? Sí, no, ya está muestro, este de aquí. Y esto es conocido a nivel mundial porque utilizan para usar lápiz labial. Ella ha escuchado de este. ¿Sí? Si todos los cosméticos de las mujeres se aplastamos de esta forma. Sí, es como un hongo. Por eso cuando te beso suena, me sabe un poco a agua. Entonces con un poco de agua nos da este tonalidad. Mira, rojo. Que es el rojo carmín. Es casi como sangre. Ajá, sí. Y básicamente es la sangre del insecto. Claro. Sí. Con un poco de limón se va a aclarar y nos da los colores naranjas. Guau. Sí. Y si agregamos un poco de bicarbonato nos da colores morados, violetas, púrpuras, todos estos tonos dependiendo de la cantidad que utilicemos. Claro. No, solo de eso sacaste tres colores. Pero nos da 20 tonalidades. Claro. Todo depende de la cantidad de limón de bicarbonato que utilicen. Claro. Sí. Oye, te sacamos. Te saco loco. Sí. Sí, primero fueron los cañales y de ahí vinieron los hincas. Y ellos, ella... Compiaron. Sí, sí. Y después vinieron los pañales. Sí, los invadieron. Yo soy la sexta generación. Sí. 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 Y yo soy la sexta generación. Sí. Sí, sí. 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 Entonces por ejemplo, a nosotros desde los 10 años ya nos enseñan a hacer lo que es el efecto así. Sí. Entonces ya, igualmente, no tenemos ni idea de memoria. El mismo, 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 el mismo. De ahí pasamos a la capa, una de las que me fijan. Que como pueden observar, la tabuilla es impermeable. Claro. Y aquí tenemos ya los diseños. Igualmente en todas las nubes van a ir variando dependiendo del diseño que vayamos a realizar. Claro. Entonces una vez que sacamos todos los nudos, vamos a hacer la cintura. Ahí es donde se va formando la tela y van apareciendo ya los diseños. Así, esto vamos a ver acá. Venga. Entonces aquí el primer proceso que hacemos es todo parte de Hidore. Este hilo tiene cada hilo de la mantana de forma ordenada para obtener el diseño. Este es el Tingo que es la de amistad. Sí. Como pueden ver el cruce de Hidore. Aquí la ve indicada al hilo. Esta es la parte de Hidore. La más importante, únicamente para el tequila. Y aquí usamos nuevamente este hilo. Un gruón en gruón en gruón en gruón en gruón. Entonces, también va a ir a mítima. Sí. Lo haciendo todos los gruón. Estos diseños. Sí. Aquí se puede hacer. Como la suerte de Trenson. Exacto. Como una trenta que va haciendo figuras. Sí. Entonces aquí nosotros, los más simples, los diseños más simples, los toman los tiempos de una hora. De los más complicados, los toman los tiempos de 15 días o dos meses, en la tercera parte de aquí. Es genial, y al terminar, no vayas a dar. ¿Quién va a los áviles? Gracias. Gracias, ¿cómo quedan todos los que son los trombos? Gracias. Ah, vean, es muy indicado. De hecho, estoy enamorada por mi abuela. Wow, qué orgullo. Y aquí ustedes, ahora están los escudos de España. Ellos son la base de nudos con la uña. El escudo de España está aquí porque cuando colaboraron, ellos nos obligaron a hacer esta parte. Entonces, parece que en la máquina de este tamaño nos toman un tiempo de seis meses. para solo lo que abajo no, todo 6 veces hoy en día necesitamos estas macanas porque para hacer estas macanas de este tamaño son como 4 o 5 son las que hoy en día me voy a indicar como se utiliza como un chal ahí esta parte es más corta y aquí se le da un gel y ahí se puede poner un broche o simplemente así hay un espejo que ustedes que desean puede ver se tiene un gel acá bueno y 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